Así juegan ellos, mira Ese petizo Ese choco Da su resbaladita choco ahí Cómo juegan ellos Así se divierten mis mascotas Vamos Vamos, vamos ahí Peti, Peti, Peti Corre, sube, sube de nuevo Ahí está Vamos Lagarto, lagarto Peti, Peti, haz tu lagartija A ver Peti por aquí Peti Lagarto, lagarto Haz tu lagarto, Peti ¿Dónde está llorando la cría? Está ingresa abajo Ven, Scott, Scott La cría está por arriba Peti, haz tu lagarto Su, su, su Ahí está Haz tu lagarto, a ver choco Como Peti Vengan, vengan, haz tu lagarto Está llorando ya, Scott ¿Qué pasa? Haz tu lagarto Ahí está, así, así Se llama su lagarto de Peti Así hace su lagarto Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, mira Excelente, imagínense, imagínense Es un lagarto de Peti Mira, mira, mira Entrenando para la guerra Así Es excelente de perro Impresionante De nuevo Peti Sube, sube Sube Peti Sube, sube Sube Peti Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Haz tu lagarto Haz tu lagarto Peti Sube Sube Peti Ya, yo voy a subir Yo voy a subir acá Pone el, ¿sí? Vamos Vamos Peti De nuevo Acá estoy subiendo Por debajo de la salanda Pues la firma Estoy jugando Y yo también Acá está el Peti Peti, verás tu lagarto De nuevo Peti Haz tu lagarto Peti Peti Lagarto, lagarto, lagarto De pechito, de pechito De pechito Vamos Peti De pechito Así, así De pechito Vamos De pechito Peti De pechito De pechito De pechito Baja, baja Está así Lagarto, lagarto Lagarto Lagarto, lagarto Lagarto Lagarto, lagarto Lagarto Vamos soldadito Vamos Lagarto Peti Peti Tú puedes Lagarto, lagarto Ven por aquí Peti Vamos Tú lo haces Peti Tú puedes Peti De nuevo Es tu segundo Lagarto Vamos Ahí Baja Lagarto, lagarto, lagarto Y abajo corriendo Este Peti Peti es Peti es un perro inteligente Él hace su lagarto Fue a su fútbol Hace todo Muerde a la gente De todas Me han dicho De Peti ¿Por qué no le ponen Bosal a Peti ¿Por qué? Y el Bosal No le va a alcanzar Porque miren Miren Con una mano Lo tapo toda la cara ¿Ves? Miren Y no le va a alcanzar El Bosal a Peti Se me piden Que lo ponga Su Bosal Porque Él muerde mucho A la gente Es bien liso Le hace un Lo deja su huella Así como De una agujita Ya Ahora sí Nos vamos Nos vamos Vamos a subir A este cerro Este cerro De afirmo Vamos a ver Ya Vamos a subir Subiendo 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 Y no bajando Subiendo El cerrito Subiendo Y no bajando Ya Él que está Preparado Con él Se irá Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Y no para abajo Subiendo 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 Y no bajando Subiendo Mira ahí están los demás Abajo Subiendo Y no bajando Así es Así es Ahí Subiendo Ya llegué Ya llegué Ya llegué Aquí ¿Qué pasa con ustedes? Ya No Subetito ¿Cómo se alegran Los perros ¿Cómo se alegran? ¿Cómo se alegran? Ese es mi choco Ese es mi choco Ahí vamos El tito está celoso El tito está celoso El tito está celoso El tito está celoso Vamos Fuega choco Fuega Fuega choco Fuega choco Fuega choco Vamos Ahí está Date una bajadita Por ahí Así Vamos Así Así Fuega choco Fuega choco Jajaja 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 Así es Voy a recoger esa roca Esa piedra grande Que se Que lo he tirado de arriba Ahí está Ahí está Jajaja 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 Jajaja